Uh, yeah, 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 ey El dinero me persigue, oh, ah Mujeres aquí y allá, no me falta, hace na' Me persigue, oh, ah Bebida aquí y allá, todo tengo de más Pero sé que no es real, todo es artificial No sé qué me va a llenar teniendo todo y sufro Money, cash, eso tengo yo Las mujeres a mí no me dicen no Donde quiera llego, soy el rey del club Con la novia mía tienen pro J. Love, yeah Pero me siento vacío y muero de frío Yo sé que no se quedarán conmigo El dinero me persigue, oh, ah Mujeres aquí y allá, no me falta, hace na', me persigue, oh, ah Bebida aquí y allá, todo tengo de más Pero sé que no es real, todo es artificial No sé qué me va a llenar teniendo todo y sufro En el corillo mío tosen gangsters Andan con un flow modo maleante Conmigo van a toas inmediante El problema creen que es una obra de arte Pero yo sé que todo eso es fake Dicen que se quedarán conmigo everyday Pero cuando llegan los problemas ninguno se ve Siento que yo caigo en un vacío Miro a este lado y no hay nadie al lado mío Yeah, yeah, solo estoy Yeah, 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 yeah Ay, pero Dios estuvo conmigo Ay, nunca se fue, él estuvo conmigo Ay, aunque sembraron cizaña al lado del trigo Ay, siempre se mantuvo al lado mío Ay, yeah, yeah, yeah El sol no me dejó Muchos me abandonaron pero él se quedó Ay, de mujer y pana fake él me libró Corazones frozen y cantando let it go Let it go Ay, mírame el swag Yeah, yeah, mírame el swag Swag, oh, mírame el swag Yeah, yeah, mírame el swag Swag, 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 Swag Ay, no soy yo Mírame que no soy yo Ey, ese fue Dios El que a mí me adoptó Ey, se sorprendió Quien tiempo atrás me conoció Ey, y se frizó Su mirada se frizó ¿Por qué? Es que ya no vivo yo Ya no vivo yo Sino Cristo en mí Es que ya no vivo yo Es que ya no vivo Ey, mírame el swag Yeah, yeah, mírame el swag Swag, 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 Sw